Es bonito ganar pero también sufrir y bueno más allá de todo finalmente se consiguieron los tres puntos para estar vivos dentro de la eliminatoria. El día de hoy la selección peruana le ganó por 1 a 0 al conjunto venezolano quizá jugando un partido que puede ser la verdad banco de críticas por parte de Gareca en toda esta semana antes de enfrentar a Brasil el rival más complicado de toda la eliminatoria que hoy pasó un bochornoso incidente pero no vamos a hablar de eso porque quizá la previa del partido salga en estos días. El día de hoy el equipo peruano gana por 1 a 0 es un error de la salida en defensa prácticamente algo similar de lo que hizo Santa María contra Uruguay esta vez le tocó a Michael Villanueva fallar pero dónde viene el detalle quizá bueno partamos desde un punto de vista que puede ser medianamente objetivo esto se puede interpretar de muchas cosas pero el día de hoy se enfrentaron las elecciones que son prácticamente coleras de la eliminatoria y sobre la previa se hablaba de que iba a ser un partido cerrado que quizá hay un gol de diferencia era una final para Venezuela que prácticamente está muy lejos de ir al mundial Perú con ese triunfo se pone cerca pero las dudas pasan por el tema del juego y hoy si Venezuela no aprovechó los horrores que también tuvo Perú y también errores pues porque se mantiene última dentro de las eliminatorias un rival con mucha más jerarquía hubiese complicado más al equipo peruano y esta es la gran duda y sobre todo la gran interrogante en funcionamiento que tenemos con respecto al equipo peruano se celebra quizás también es cierto nadie le va a quitar al hincha que pueda estar contento el día de hoy porque más allá de todo se necesitaba este triunfo para por lo menos mantener la sonrisa en la eliminatoria para ir con vela en mano esperando quemar la antorcha rumbo al mundial y hoy Perú está para pelear el quinto lugar eso es más que cierto pero lo que ofreció Venezuela el día de hoy en el partido en los primeros instantes vimos a un Venezuela bastante aguerrido que intentaba llegar al primero como a de lugar Perú caía muchas veces e incurría bastante en el balón al vacío tanto por arriba y por abajo para buscar a la padula que fue la verdad bastante bien referenciado por los centrales de Venezuela y también por Tomás Rincón expulsan a Tomás Rincón que lo conoce además porque ambos han jugado en el calcio y prácticamente acá la padula se queda dubitativo un poco en el ataque más allá de eso la padula luchó tuvo un remate de tiro libre una pelota que también pudo haber sido aprovechada pero en esa agresividad de Venezuela Perú fue más porque llegaba pero no aprovechaba las pocas veces que pudo inquietar al portero Fariñes y así pese a todo el primer tiempo antes del gol vimos un encuentro bastante errático con un Venezuela que en la volante primero no estuvo fina es por eso que se expulsa un jugador y solo se apelaba a la individualidad a que Zavarino y Jefferson Soteldo puedan encontrar los espacios el uno contra uno para generarle peligro al equipo peruano y más allá del trajín que puedan tener esos dos jugadores Venezuela no mató a Perú perdonó bastante se perdían goles y quizá como lo reiteraba si hubiese sido este equipo una selección con mayor jerarquía probablemente este partido iba a significar un punto de quiebre desfavorable para muchos y bueno pese a esto Perú logra el gol que es un error en concepto por parte de Venezuela era una acción simple los futbolistas no salían a marcar y finalmente Michael Villanueva se iba a equivocar iba a regalarle la pelota a Cueva que iba a definir engañando a Fariñes y a una defensa que volvía para marcarlo al minuto 35 faltando 10 minutos para el primer tiempo Perú se impone 1 a 0 frente a Venezuela pero después lo que se vio en el encuentro fue la verdad bastante dubitativo errático y hoy por ejemplo Santa María y Calens que es una dupla de centrales que quizá pueda ser la mejor cita que pueda tener el equipo peruano ojo y hablando de la convocatoria porque mucho se ha hablado a través de redes sociales con respecto a esta convocatoria que a mi parecer no estuvo buena la hemos comentado en videos pasados también pero si vas a tener la noción de jugar una fecha triple hoy con la baja de Paolo Guerrero que a mi me deja muchas dudas quizá la estrategia habrá sido a mi entender sacarse la amarilla para no jugar contra Brasil y quedar libre en las 3 fechas que vienen probablemente así sea y siendo razonable puede ser una opción porque ya en octubre cuando jugaremos las 3 fechas triples que vienen Perú va a enfrentar a Chile a Bolivia y Argentina los dos primeros rivales si Perú quiere seguir manteniéndose y pelear en ese pelotón que ya prácticamente algunos están disparando y algunos disipando debe ganar esos 6 puntos pero no nos vayamos del tema eso lo dejamos para la parte final hoy el equipo peruano nuevamente encuentra errores en salida que Venezuela no los aprovecha generó los espacios Perú para encontrar el primero pero después más allá de todo cuando tú estás ganando por 1 a 0 eres local vuelve tu gente necesitas encontrar la superioridad del mismo partido para sentirte cómodo hoy Perú tranquilamente pudo haber ganado por 2 a 1 o por 2 a 0 pero nos puede seguir cometiendo los mismos errores en zona defensiva en el medio campo donde también se pierden muchas pelotas y también el tema del replanteo ya en el segundo tiempo Venezuela intentó un poquito más no estuvieron finos Soteldo, Sabarino y teniendo en cuenta que es una negligencia total el hecho de que Rincón cometa una falta en contra de un peruano en contra de Cueva cosa que la vende bien el peruano después de ganar por 1 a 0 y con 10 Perú tenía la superioridad pero vuelve a nublarse ¿y por qué? le falta apoyo a Perú no estuvo Sergio Peña en estos dos partidos que para mí fue clave en la Copa América se consolidó me parece a mí Sergio Peña jugando prácticamente todos los partidos y vemos que Perú le falta más inventiva en el medio campo a comparación de Yotun el génesis del fútbol en Perú recae siempre en Yoshimar Yotun el segundo y el alternativo en los últimos partidos fue Sergio Peña que hoy no estuvo en el partido y eso creo que es el principal problema de que cuando tú vuelves a los automatismos porque hoy juega Edinson Flores que para mí no hizo un buen encuentro terminó cambiado prácticamente Flores siempre era el cambio de Garica en el mundial en partidos también de eliminatoria pero hoy Flores no está para arrancar está para hacer una alternativa así como hoy vimos a Paolo Guerrero y con nombres no vas a pelear una eliminatoria pero ¿qué nombres tenía Venezuela? los nombres son prácticamente novedades en el fútbol sudamericano y Perú ya tiene jugadores consolidados pero el replanteo de Ricardo Gareca me genera muchas dudas entra Raciel García para cumplir entra también Wilder Cartagena para cumplir entra Christopher González para ser el generador de fútbol porque vimos a un canchista que tenía el primer pase junto a Cartagena mandaba la pelota por derecha, mandaba la pelota por izquierda, se acercaba a los centrales para que Perú salga jugando desde el fondo eso se vio por ejemplo muy claro en el equipo peruano entonces el replanteo hoy de Ricardo Gareca que sí, fue muchísimo antes a comparación de los partidos pasados no explotó tanto Perú y empezó a regalar faltas, Venezuela hizo el cambio para que entre Romulo Otero que fue un futbolista que mantuvo loca a los peruanos cuando estuvo en el terreno de juego y nosotros desperdiciamos situaciones claras y Perú cae en el juego de las faltas, de comerse siempre los amagues y eso fue lo que vimos finalmente por parte de Perú Venezuela no lo empata porque simplemente es una selección que le falta y adolece bastante de jerarquía y ahora se viene Brasil, el rival más complicado de la eliminatoria que hoy pasó verdaderamente una vergüenza porque lo sucedido en el clásico de las Américas es para lamentarse pero ¿a dónde vamos exactamente? bien, el hecho es que a través de lo que significa los dos partidos de Perú que para mí ha cumplido la verdad sinceramente y digo esto porque sobre el papel lo mínimo que puede sumar es 4 puntos máximo 9 o 7 pero hoy con la actualidad de Brasil y hoy también con la actualidad de muchos jugadores que ni siquiera están en este partido y hablo de los que no convocó Gareca por ejemplo Santiago Ormeño no era mejor tenerlo de alternativa a comparación de Rui Díaz que hoy entra al partido y nuevamente no gana ninguna pelota porque bueno Gareca cuando ya no tiene opción manda a todos sus delanteros para que por ahí alguno le salve la vida como le salvó contra Venezuela hace cerca de 6 años o 5 años hoy encontramos la verdad sencillamente puntos bajos en la banca de suplentes y tú para ir al mundial necesitas buenos suplentes no puedes ir con un delantero que no puede ganarle en la dividida a un venezolano y con eso tampoco no quiero ser despectivo pero ha quedado más que demostrado que Raúl Rui Díaz es un delantero para el club ya con esto creo que si lo vuelven a llamar no tendría sentido absolutamente para nada y contra Brasil lo más probable es que con errores defensivos que pueden también ya pasar a ser nervios Perú caiga goleado y se debe evitar esto Perú no debe caer goleado frente a Brasil porque la diferencia de goles para Perú prácticamente va a ser paupérrima y los rivales que vienen van a presentarse para jugar en Lima hablo el principal porque creo que esta fecha triple a mi entender Perú ya cumplió y si quizá alguno me diga que soy derrotista con respecto al hablar poco frente a Brasil no es descubrir América que la mayoría de selecciones en eliminatoria que van a Brasil terminan pereciendo frente al SCAT y si bien es cierto Perú le pudo ganar a Brasil en los últimos tiempos fue un amistoso y fue también un partido oficial donde Brasil procuró más jugar en ese año por su oro olímpico que una Copa América y con eso tampoco no le quiero bajar la llanta a Perú porque yo también celebré esos triunfos me encanta y creo que cuando tu rival le gana al más pintado de Sudamérica te sientes como un dios pero en una eliminatoria con muchísimos altibajos si no aprovechas las oportunidades no puedes mantenerte en pelea y si hoy se le gana a Venezuela pero más adelante se pueden desperdiciar los puntos que se vienen contra Chile se debe de ganar en Bolivia se debe de ganar ¿para qué? para literalmente mandarlos al descenso en Sudamérica y Perú pueda ser parte objetiva y concreta de esa trinidad de selecciones que literalmente hace mucho tiempo no han ido al mundial yo creo que Perú puede llegar a ser superior que Bolivia y Venezuela y pelear palmo a palmo con Paraguay Chile, Uruguay y Colombia en ese cuadrangular para llegar a ese quinto lugar Perú puede, puede hacerlo tranquilamente y hay opciones para pensar que se puede porque no convocaste a Carlos Zambrano que ya viendo los partidos de Santa María que es un chico que sí en su momento marcó a Oliver Giroud a Manzukic todo lo que quieras pero como central derecho de la selección no lo está haciendo se le han dado muchas oportunidades y hoy con Callens juegan su tercer partido de eliminatoria Gareca no corrigió esto en Copa América para mí era la oportunidad para que Araujo se consolide y lamentablemente no pasó y quizás sea a gusto del entrenador o no pero ahora lo que se viene la verdad es vida o muerte eliminación o pelearla hasta el final yo estoy seguro que Perú va a pelear su clasificación hasta el final se vienen partidos como reitero duros y que dependerán del mismo Perú lograr la pelea para llegar a ese quinto puesto ahora se viene Chile un rival después de Brasil y yo espero la verdad que se pueda sumar para que este video envejezca rápido y ojo ojo con lo que dije se pueda sumar pero pensar ganar en eliminatoria solo con un jajaja lo podemos hacer realidad la verdad luego se viene Chile luego se viene Bolivia y si Perú no presenta en estas convocatorias para la fecha triple que viene de octubre lo mejor que tiene creo yo que solo nos ponemos la soga al cuello y nos va a quedar lejos la clasificación a Qatar extradeportivamente se hablan muchos temas que creo que se pueden llegar quizá a un consenso porque Gareca es un técnico diplomático pero también muy abrigador y arropador de un grupo pero es todo o nada ya no le queda Perú margen de error ya no tiene de dónde practicar ya no tiene de dónde probar la Copa América acabó se celebró quedamos cuartos y todas las fichas se deben lanzar en esta eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar se puede se puede competir se demostró el día de hoy se demostró contra Uruguay también más allá de que más allá de que en el juego hay dudas los puntos finalmente es lo que vale para llegar al Mundial pero claro del otro lado la gente me va a decir pero al principio tú decías que el juego fue bastante dubitativo y sí sigo pensando eso contra Uruguay también se vio pero se puede mejorar quedo tranquilo finalmente porque Perú tiene las opciones para mejorar y llegar a la fecha triple siguiente con muchas más aspiraciones que es lo que finalmente se le pide a una selección que le cuesta bastante cosechar nuevos futbolistas en la Orbit Internacional lo único que les pediré y también lo haré yo no dejar de alentar a la Blanquirroja de mi parte seguiremos también con el tipo de contenido que se hace en este canal se viene Brasil esperemos que Perú pueda competir en este partido lo demás quizá ya será historia que se hace en este partido que se hace en este partido Gracias.